Vamos, jóvenes de la nueva era, papá Parte lectiva, andate cabritos, miren lo que tenemos por acá, mira Están las especificaciones del módulo lectivo, física 20-21 ¿Qué tenemos por acá? Estuve haciendo el análisis, pregunta por pregunta Sobre los ejes que están incluyendo, incluyéndose en las preguntas 15% de las preguntas de la parte lectiva, ondas 15% electricidad, magnetismo 46% papá, casi la mitad 46% mecánica y 24% energía Es recomendable que le echen vistazo a chileclass.cl O a chileclass, la cuenta de YouTube Y le echen una miradita al eje energía Porque están entrando algunas preguntillas de ese eje Que no se pasó este año Debido a los cambios curriculares Ya, al de calor y temperatura Ya, calor, temperatura, calor específico Calor absorbido o cedido Temperatura de una mezcla Tipos de transmisión de calor Y el equivalente mecánico del calor La escala de temperatura, dilatación térmica Vamos que se puede Y le estuve echando una miradita a las preguntas De la 55 Estamos a ver este el modelo de Emre que se liberó Hasta la 80 Y nos encontramos con algunas sorpresitas 55, aquí está Ondas De la 55 a la 58 De la 60 a la 70 Mecánica, toma De la 71 A la 76 Energía Y las últimas 4 Electricidad y magnetismo ¿Cómo han durado el porcentaje? Mira, ondas 15% Justito Justito 15% Mecánica 12 preguntas 46% Pero oye, pero perfecto O sea, en este caso Los porcentajes estuvieron precisos O sea, más o menos De ondas van a entrar 4 preguntas De mecánica 12 Energía 6 Y lo que es circuito Electricidad y magnetismo 4 preguntas Esa va a ser la proporción En estricto rigor Si se cumple estos porcentajes ¿Ya? Así que ese es el panorama Es el panorama fuerte mecánica Que en mecánica entra Aparte que en el módulo lectivo Entra el principio de Arquímedes También Entra MSU Entra momento angular Entonces Cabrito a estudiar Pero nunca es tarde Vamos que se puede Así que Vámonos Partimos con Vamos a desmenuzar Esta Esta parte lectiva Y Y vamos que se puede Vamos Ya Dice Vamos a Irnos a un paint Acá Ya Demole Dice A continuación se presenta una tabla Si hay una tabla Hay rangos auditivos Hay que recordar Que el rango auditivo humano Es de 20 a 20 mil hertz Vamos Ahí está Te lo dan Pero una serie de animales Que Que también te dan su rango auditivo Y hay que empezar a analizar Acá Y hay que ver ¿Qué nos preguntan? A ver Dice Un estudiante describe el rango auditivo De una especie en particular Ya Que al parecer No se sabe Entonces hay una especie En particular Ya Que Es Que dice Vamos De la siguiente forma Ya a ver A pesar que la especie humana Puede escuchar sonidos Asociados a frecuencias menores De esta especie Las puede escuchar Mira En definitiva Acá nosotros Tenemos la menor Fíjate 20 O sea En realidad Esa Esa primera frase Puede escuchar Las que tienen menor La incluye a todas Pu Porque podemos escuchar Si nosotros llegamos a 20 Podemos escuchar 100 100 300 50 300 3000 Las podemos escuchar Entonces Esa frase No aporta nada Eso por lo menos Así lo entiendo yo Porque puede escucharlas todas Si llegáis a 20 Si Si Hecho O sea No podemos descartar ninguna Ahí Ya Esta supera A las frecuencias mayores Percibidas por lo humano O sea Las que son mayores A 20 000 Por lo tanto La rana queda afuera Porque tiene 3000 No más El chimpancé Queda afuera Porque igual a la de nosotros Y todas estas Todas estas son superiores O sea Tenemos Cinco alternativas Todavía Por Definir Pero aquí hay otro dato Ya entonces aquí hay otro dato Interesante Que la supera Listo Ahí nos permitió Descartar dos Sin embargo Tanto el murciélago Como el perro Pueden describir Frecuencias Mayores A esta especie O sea A ver El Veamos El murciélago Que son los 120 120 mil Y el perro Que son 46 mil Las supera Por lo tanto Hay que encontrar un valor Que sea menor A estos dos Menor que 120 mil O menor que 46 mil O sea Definitiva Sería menor Al más pequeño Y cuál es menor A este Sería La única alternativa Sería esta Conejo Conejo Dedo Tito Dime si es la 55 dedos 55 dedos Y En efecto Correcto Era el conejo Vamos que se pudo Mira Bonito Analizar ahí Bueno aquí Es un vacilón Total O sea Hay que Aquí había que Era una Mira para poner Este tipo de pregunta Para la primera No es tan motivante O sea Para la parte lectiva Me refiero Porque es de análisis Pero es un poquito Un poquito Como de harto leer Y empezar a descartar No es rápido Es como para Haberla pateado Para el final Si es que Tú prefieres Ese plan de acción Esa técnica Ya Pero lo logramos Seguimos Entonces Vamos Al siguiente Vamos acá En pantalla Nos vamos al Paint Vamos Dice Una onda Una onda electromagnética Ya que tiene Esos hertz O sea El tiro Eso es frecuencia Vamos que se puede Ya tenemos Esa frecuencia Se propaga A través de un medio m Ya Una onda electromagnética Se propaga A través de un medio m Cuyo índice Ya listo Nos dan el índice De refracción Entonces ya Esto me huele A una cierta Fórmula Que ustedes ya Se la saben de memoria Se supone Vamos Si se considera Que la rapidez De la luna El vacío Te dan la velocidad De la luna El vacío O sea Nos dan C Por lo tanto Esto me huele A fórmula de memoria ¿Cuál? Me huele A esta Espérate Déjame engrosar El lápiz acá Esta que es El índice de refracción Es igual A la velocidad De la luna En el vacío C Partido por La velocidad Con la que viaja La onda En ese medio ¿Cuál es la longitud De onda? Te preguntan Por longitud de onda Aquí no hay Longitud de onda Pero si tenemos N Y tenemos La velocidad De la luz Podemos sacar La velocidad Con la que viaja Por lo tanto Si sacamos velocidad Y además Tenemos frecuencia ¿Qué fórmula De memoria Se le viene a la mente? A la clásica Que es para la de ondas Que es La velocidad De la onda La rapidez De la onda Es La La Lambda F Longitud de onda Por frecuencia Y ahora todo calza Porque en definitiva Ocupamos esta fórmula Que vamos a poner Al tiro acá En el En el En el excel Esta es la cincuenta y seis ¿Cierto? Fórmula de memoria Esto es como un recordatorio Para tener un vistazo Para tener un panorama De cuántas preguntas Con fórmulas de memoria Entran ¿Ya? Listo Entonces hay que ocupar Esta para sacar velocidad Ya hagamos Entonces Para sacar velocidad Esta cuestión Se va a mover Entonces sería Espera un cachito Ahí El El índice Que va acá abajo Espera te voy a poner Selección transparente Vamos La rapidez que haya Como la incógnita Que hay que despejar Por lo tanto sería La velocidad de la luz Que sería Los tres por diez De la 8 Dividido por el índice Que nos dieron acá Que era 1,5 Ya Entonces aquí hay una división 1,5 en tres Cabe dos veces Son números bonitos Y repetimos La potencia Entonces sería Dos por diez De la 8 Sería la velocidad Ya tenemos una primera parte Ahora hay que reemplazarlo allá Entonces sería Dos por diez De la 8 Allá Vamos Nos preguntan La longitud de onda Esa es la incógnita Pero nos dan la frecuencia Por lo tanto La frecuencia Ahí Que me peguen los matemáticos Para pasar dividiendo Y la frecuencia Nos la dieron acá Porque era el 4 por diez La 11 Vamos Entonces Eso sería Lambda Y nos quedaría igual A Hay que resolverlo Dos dividido por cuatro 0,5 0,5 Por diez elevado a Sería 8 menos 11 Es decir Que los exponentes Se restan Cuando está dividiéndose Sería el 8 menos 11 Y 8 menos 11 8, 9, 10, 11 3 negativo Por diez elevado a menos 3 Pero Lo más probable Es que quede en potencia De diez O sea Perdón Como notación científica O sea Sería Si corremos la coma A la derecha una vez Para que quede cinco Hay que restarle uno Entonces sería La menos cuatro Ojo ahí Con esa Oye Potencia de diez Te salva Los cálculos Papá Entonces cinco A la menos cuatro Toma Ahí está 55 Es la B Tito dime Perdón 56B Vamos que se puede Ya Entonces Tenemos acá La B Es esa Y listo Mira Fórmulas de memoria Estamos Vamos de a poco Ahí Estamos Perdón Estamos en la Estamos en la 56 Ya lo notamos Vamos 56B Vamos que se puede Seguimos Vamos a la siguiente Acá Oye Después en algún momento Hablemos de un plan Usted tiene que tener un plan Para hacer la BTU Ya Puedes ganar tiempo Con un buen plan Y Hacer la prueba Menos estresado Y más tranquilo Cansarte menos Ya Con un buen plan En otro momento lo hablo Vamos 57 Vamos Dice Dos ondas sonoras S1 y S2 Viajan por un mismo Medio líquido Al tiro Cuando viajan por un mismo Medio clave Se mantiene la rapidez Ya O sea No me estoy adelantando A lo mejor no es útil Pero Para tenerlo en cuenta Ya Entonces hay dos ondas Hay una onda S Ya Ahí sí Una onda S1 Y una onda S2 Que se propagan por un mismo Medio Esa va viajando Para allá Por decirlo así Y la otra va viajando Para allá también Ya S1 Tiene una longitud de onda 0,8 Vamos Entonces vamos a suponer Que una onda Así Tipo transversal Y de aquí a acá De monte a monte ¿Cuánto hay? 0,8 Vamos 0,8 metros De longitud de onda Y mira Nos dieron la rapidez Gracias Entonces Esa es la longitud de onda Y nos dieron que Esto va viajando Con 800 metros por segundo Haga un mono Haga un dibujo Ayuda a la mente Eso Cómo organizar la información Dibuje Raye Vamos Ya Si la frecuencia De S2 Es de 500 hertz Entonces La frecuencia De la que está acá La de abajo La otra Llamémosle Frecuencia 2 ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente Cooperación? La entre magnitudes A ver ya La frecuencia Hagamos un poquito de cálculo ¿No? Porque lo más probable Que haya que ocupar La de rapidez Porque aquí hay rapideces Hay longitudes de ondas Y hay frecuencia ¿Ya? En la de arriba Tenemos ¿Qué podemos sacar? Podemos sacar la frecuencia En la de arriba Ah Pero pillín Pillín Acuérdate El hack El mismo medio Igual rapidez Copiar Pegar Para la de abajo En la Epa En la Ya Pues Ahí sí En la misma rapidez No habrá alguna alternativa Que diga que la rapidez La rapidez de propagación De S2 Es mayor que no No puede ser Tienen que ser igual La longitud Ah ya no Hay que trabajar acá Ya Entonces hay que sacar La primera Podemos sacar la frecuencia La primera A ver La frecuencia de la primera Entonces sería Veamos los datos que tenemos ahí Tenemos la velocidad La rapidez Perdón La longitud de onda Que es 0.8 Vamos Y podemos sacar la frecuencia Esa pasaría dividiendo Y nos daría un número Que es el siguiente ¿Cierto? Esa es la división Le vamos a poner frecuencia 1 ¿Y cuánto nos da? 800 Partido por 0.8 1.000 1.000 1.000 Hz Ahí está Veamos si hay alguna Con frecuencia La frecuencia de S2 Es igual No No son iguales Las frecuencias son distintas La frecuencia de S2 Es mayor A ver La frecuencia no es menor Entonces La cosa parece que Apuntar a la longitud de onda Saquemos la longitud de onda De la De la De la otra Entonces De la onda 2 Tenemos la frecuencia Que es 500 La frecuencia 500 La rapidez La tenemos Que es la misma De arriba Porque en el mismo medio 800 Entonces sería 800 Partido por 500 800 Partido por 500 Y eso es Se van los ceros Nos queda 8 partido por 5 Eso son 1, algo ¿No? Va Espera Hay 8 partido por 5 Y 8 partido por 5 1, algo A ver si Hay alguna Esta es la longitud de onda 1,5 1,5 1,5 5 en Espera 5,9 Quedan 3 1,6 Ya 1,6 Metro Ahí está La longitud de onda de 2 La longitud de onda de S2 Es igual a Voy a Listo Ahí está Dedo Confirma Tito Correcto Mira De hecho Fíjate el plan ¿Por qué? Perdí tiempo acá Resolviendo eso Que incluso era innecesario Porque La longitud de onda Es igual Esa era descartable De 1 Las longitudes de onda No pueden ser iguales Porque está cambiando La frecuencia Ya Entonces al tiro Mira Habríamos sacado la D Y ahora ganado tiempo Entonces Fíjate que Si eres un poquito Más atrevido Porque igual me fui Como a la segura Pero Por eso Si tú tienes un plan Ahí dale Unos buenos descartes Seguro En el descarte Puedes llegar A ganar unos minutitos Y las Esta era la D Dedo 57 dedo Tito Correcto Vamos Siguiente Entonces Nuevamente A ver 57 57 57 Fórmula de memoria Correcto Era la Esas clásicas La de la onda Vamos Siguiente Vamos a ver Si podemos Hacer dos Ahí está Ya Dice Una onda sonora Se propaga Desde un emisor R A un receptor S Ya Va de R A S En el fondo Esto va aquí Para allá Estamos Al observar las características De la onda La onda En ambos dispositivos Se determina Se determina Que la longitud De la onda Emitida Es diferente De la onda Ya Hay cambios Pasaron cosas ¿Cuál de las siguientes opciones Suficientes para explicar Cierta situación? A ver Dice La onda Aumentó el periodo Pero a ver Se supone que Aquí va viajando Por un medio ¿Cierto? Y si Bueno Aquí no hablan Nada Del medio O sea El medio No cambia Vamos a asumir Que el medio No cambia Ya Por lo tanto El periodo No podría cambiar Solo La frecuencia Tampoco No puede cambiar Dice La onda Se reflejó En la reflexión Me salte a la E En la reflexión No hay ningún cambio Lo único que cambia Es la dirección Nomás A ver La onda Cambió de dirección Pero A ver El cambio de dirección No necesariamente Va No sé Puedes poner un espejo Acá Y la onda Viaja Pero con sus mismas propiedades Lo único que cambia Es la dirección No No está ahí Como que Incompleto A ver La onda cambió Su dirección A lo mejor Standby ahí La onda cambió Su intensidad La intensidad Recordemos que La intensidad En una onda Es como el pariente Lejano Como que nadie pesca Y En las propiedades En cuanto a frecuencia De pedido Porque eso Va ligado Directamente Con lo que es La energía Pero Su frecuencia Y su longitud De onda Y la rapidez No alteran nada Entonces Chao Listo A ver Si hay cambios En la onda La longitud de onda Cambia Oye Falto subrayar ahí Si la longitud La longitud De onda Cambia El cambio de dirección No necesariamente Te cambia La La longitud de onda Cuando te cambia La longitud de onda Y te cambia La frecuencia Es la refracción Y la refracción Implica un cambio De medio O sea Que el medio Cambió Esta es la que Te puede cambiar La refracción Que tiene que ver Con el cambio De medio Te puede Te puede cambiar Algunas propiedades De la onda Como la frecuencia Y la longitud De onda Incluso la Perdón Perdón La frecuencia no El cambio de medio No te cambia la frecuencia Pero si te cambia La longitud de onda Y la rapidez Eso Eso En los cambios De medio La frecuencia Se mantiene constante Hay que tener Ojo Pero aquí te hablan De longitud de onda Y la que te explica Eso La que La que puede ser La propiedad De la onda Que te Que te hace Cambios De longitud de onda Es La refracción Que tiene que ver Con el cambio de medio Esa es la correcta 58 Dedo Tito Dedo Vamos Vamos que se pudo Está buena A esa pregunta Para descartar Ya A ver Que hay unos Dice 59 ¿Cuál de las siguientes Proposiciones Corresponde A la ley Esta es más Memorística Esta es más Memorística La 58 No requirió No requirió No requirió No requirió Fórmula de Moré La 59 Tampoco Pero veamos La alternativa A ver Rápidamente Memoria Leyes de Kepler Resumen Chileclass.cl Youtube Chileclass Cuenta Vamos La primera ley De Kepler Es la orbitación Elíptica Y el sol está En uno de los focos Listo La segunda ley De Kepler Es áreas iguales En tiempos iguales Tercer ley De Kepler Es una fórmula Que relaciona Una expresión Que relaciona El periodo orbital Periodo orbital Al cuadrado Igual Constante Por Semi eje mayor Esa distancia promedio Aprox Sol planeta Al cubo T cuadrado Igual Kr Cubo Veamos A El radio vector O sea La línea Sol Planeta El radio vector Que une A un planeta Con el sol Barre áreas Iguales En tiempos Iguales En intervalos Tiempo iguales Esta es la segunda ley De Kepler Es una de las leyes Si Dice El periodo de rotación Del planeta Alrededor del sol Es directamente Proporcional No porque Hay un cuadrado Y el r Cubo O sea Chao Los planetas Distrigen Un movimiento Circunferencial No es circunferencial Pues es Elíptica Chao La masa Un planeta Proporcional Al cubo Del radio La masa No hay ninguna ley Con masa Los planetas Son la radio Esa es la ley De Newton Vamos Es la A Esta estaba Un regalito Vamos a 59 Atito Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Una más Y Veamos Ya 60 Dice Para un cuerpo Que se encuentra En la cercanía De la superficie A un planeta X A ver Ya Ahí Un planeta X O sea Está ahí Ahí La cercanía De la superficie Terrestre Está ahí Por ahí Ya Un cuerpo Ahí está el cuerpo En un planeta X Se mide su masa Listo Sabemos la masa Del objeto Medimos la fuerza Con que se ha traído O sea La fuerza De atracción Universal O puede ser El peso También Que es lo mismo Que el peso A ver La fuerza Es lo mismo Que el peso Y se mide G En ese lugar Ya Tenéis Todo Sabéis M Sabéis Fuerza Sabéis Peso Sabéis G Ya Si el cuerpo Se encontrara A la cercanía De la superficie De otro planeta Ya sea Nos vamos Para otro lado Nos vamos Para otro planeta A un planeta Y Vamos Un planeta griega Ponía el mismo Objeto ahí Que dice ¿Cuál de estas Magnitudes físicas Serán iguales? Ojo La masa Es la misma Siempre aquí Y en todo lugar Excepto ahí En ciertas situaciones Límites La relatividad A rapideces Cercanas De la luz Como que la masa La masa Inercial Cambia Pero no hablemos De masa Como materia En casos Más Más Tradicionales Mecánica clásica Ya La masa Es la misma Por lo tanto En otro planeta En la luna Hay otro eje Por lo tanto Tu peso Va a ser Distinto Y tu fuerza De atracción También va a ser Distinta O sea La aceleración De gradada No va a ser La misma Y tu peso O fuerza De gravitacional Tampoco Va a depender Del planeta Si otro planeta Tiene otras características Pero la masa Es la misma Entonces sería B 60B Tito Vamos que se pudo Vamos que se pudo Ya Vamos a dejarlo hasta acá Esta primera parte Del desarrollo Módulo electivo Ya Y luego nos vemos Con otra Parte Vamos Nos vemos en la parte 2 Há 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 Gracias.